¿Te han llamado o te han llegado mensajes a tu número de celular y crees que este es un posible intento de estafa? ¿Cómo puedes denunciarlo? Hoy te lo explico en un minuto. El director de Fiscalización y Control del ATT explicó que los usuarios pueden reportar y denunciar llamadas o mensajes engañosos de manera inmediata. La ATT, una vez que reciba la denuncia, corrobora y realiza el bloqueo inmediatamente. Puedes denunciar a los estafadores siguiendo estos pasos. Primer paso, ingresa a la página bloquea la estafa del ATT y registra toda la información solicitada, llena los campos obligatorios. Recuerda que mientras más información, mientras más datos ingreses en el formulario, es más eficaz la denuncia. Segundo paso, adjunta pruebas como capturas, audios e imágenes que demuestren el intento de estafa. Tercer paso, escribe el motivo de tu denuncia en la casilla de descripción, lo más detalladamente posible. Cuarto paso, registra el modo de notificación de preferencia para conocer el estado de tu denuncia en e-mail o WhatsApp. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones. No respondas llamadas o mensajes sospechosos. Recuerda rechazar y bloquear esos números. Captura o saca fotografías del mensaje o llamadas que recibiste. Recuerda que mientras más pruebas, más ágil será el bloqueo de la línea de los estafadores. No compartas tu información personal, así como también datos de tarjeta, cuentas bancarias, usuarios, contraseñas, pines o códigos de seguridad. Recuerda que las telefonías y empresas de internet no solicitan datos personales. ¿Y tú ya presentaste alguna denuncia por intento de estafa? Coméntanos tu experiencia. Yo soy Heide Almaraz y te lo explico en un minuto.